Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición central de Willax Noticias. De inmediato les presentamos nuestros titulares. El congresista Darwin Espinosa, acusado por la presunta comisión de peculado y por haber logrado que una supuesta pareja sentimental sea contratada en el Parlamento, dijo hoy no ser el único en realizar este supuesto intercambio de favores. El colmo. El Congreso de la República aprobó por mayoría el dictamen que autoriza a los trabajadores la disposición del 100% de la CTS con el fin de cubrir sus necesidades por causa de la actual situación económica. Tras el terrible accidente en el que quedó su camioneta así volcada, el alcalde Renan Espinosa reapareció por redes sociales para señalar que se encuentra bien mientras la policía lo sigue buscando e incluso aparecen imágenes del momento del accidente. Los descargos de Renan Espinosa también los dio a través de las redes sociales. Todo eso lo tendrá en instantes. Y en los deportes universitarios ya se encuentra en Tarma y se prepara para el encuentro de mañana a las 3 de la tarde frente al ADT buscando defender el liderato de la apertura. Tenemos de inmediato imágenes de lo que ha ocurrido en Puente Piedra porque sabíamos del accidente en el que el alcalde Renan Espinosa se vio implicado. Estas cajas y botellas de cerveza que estaban al interior del vehículo y como era de esperarse ya salieron a la luz las imágenes del peaje de Puente Piedra que muestran el momento preciso en el que el vehículo que pertenece a la empresa de Renan Espinosa termina chocando contra una caseta. Vean lo ocurrido. La irresponsabilidad al volante reflejada en nuestras autoridades. No manejar en excesiva velocidad y evitar el consumo de licor cuando se conduce son cosas que el alcalde de Puente Piedra parece haber olvidado. Las cámaras de seguridad captaron el accidente. Dentro de este vehículo se encontraba el alcalde Renan Espinosa con todo su equipo de prensa. Como se observa, el conductor perdió el control y se estrelló contra la caseta del peaje. La camioneta terminó volcada. Las botellas de cerveza reflejan que no habrían estado del todo conscientes al momento de manejar. En esta ambulancia se aprecia al alcalde herido con todo su equipo. Pero ¿quiénes son estas personas? Con esta imagen se lo explicaremos. La persona que se agarra la nariz con polo celeste y gorro es el alcalde. El joven que sale con gorro rojo y presenta una lesión en la pierna es Aymar Ibáñez y pertenecería a su equipo de comunicaciones. Quien sale a su costado con polo negro es Albert Azaña Jaramillo y es el fotógrafo de la institución. Asimismo, la otra persona es Roy Gualpa Choqueguaita y es el jefe de informaciones. Y para terminar, en este carro también estaba el regidor Raúl Vásquez y es el que viste casada celeste. Acá los vemos a todos en la ambulancia. Pero según fuentes policiales, hubo un imprevisto camino al hospital. Al parecer, el personal de serenazgo de Fuente Piedra impidió que sean llevados al nosocomio. Hicieron parar el vehículo y bajaron al alcalde. A raíz de esto, hubieron dos detenidos que no habrían dejado hacer el trabajo de la policía. Se trata del sereno Eliazar Guerrero Cubas y Roy Gualpa, quien supuestamente manejaba la camioneta y sin licencia de conducir. El vehículo fue llevado a la comisaría. Es la única camioneta que está tapada. No quieren que observemos lo que hay en el interior. Pero vamos a observar la placa. Lo han pintado la placa con spray negro. Se siente claro el olor a licor. Viene la policía, viene la policía para que no grabemos. Vecinos de Fuente Piedra llegaron hasta los exteriores de la municipalidad para mostrar su indignación con su autoridad. Está mal, ¿no? Como autoridad responsable está muy mal, ¿no? Que ahí se ha visto, ¿no?, en el video que había una caja de cerveza dentro del vehículo. ¿Le ha decepcionado esta actitud? Sí, completamente, ¿no? Fuimos hasta la casa del alcalde para que nos explique por esta irresponsabilidad, pero nadie salió. Sin embargo, a través de sus redes sociales, aseguró que el accidente fue solo un susto. Todo bien, felizmente, todo salió para adelante y desde muy temprano saliendo a recorrer las obras. Lamentablemente no explicó por qué había licor dentro del vehículo que pertenece a su empresa y que podría contemplar un grave delito. Es muy distinto mostrar un pequeño video, frases a través de las redes sociales que responder a las preguntas de un periodista que, por supuesto, le va a cuestionar sobre lo ocurrido. ¿Por qué esas botellas de cerveza estaban regadas por todos lados? ¿Por qué se estaba trasladando aparentemente el vehículo a excesiva velocidad? ¿Quién realmente manejaba? Lo primero que se dijo y la hipótesis que se tenía es que manejaba el alcalde. Ahora se señala que es una persona que ni siquiera tenía licencia de conducir. Pero lo más grave de todo es que haya intervenido serenazgo del distrito, impidiendo la labor de que sean trasladados a un hospital. Es decir, colocándose frente a frente con la policía para que ellos bajen de una ambulancia. ¿Por qué? Si lo primero es darle estos primeros auxilios y que haya estado como desaparecido durante horas. El alcalde, si dan respuesta y recién después, a través de las redes sociales, sigue generando la misma sospecha que al inicio. No se ha creado absolutamente nada. La situación ha empeorado con lo que se va conociendo y con las imágenes que han salido a la luz. Bueno, esperemos que en algún momento realmente sí quiera responder realmente a la pregunta de la prensa. Porque la ciudadanía, ustedes lo han visto, está completamente decepcionada de la actitud de su alcalde. Pero justamente él había colocado esto a través de las redes sociales. Así que, bueno, vamos a esperar. ¿Qué dicen? También dice el curita. Vean. Si le gusta el morbo, solo fue una curita. Gracias. Esto suena a burla. Ahora, sinceramente, que después de horas nos estemos preguntando dónde está el alcalde, por qué no dice nada, está en un centro de salud, está en su casa, se siente mal, necesita algo específicamente luego de este accidente. No. Y coloca la foto de una curita minimizando lo que pudo haber ocurrido en este accidente. ¿Qué han visto? Además, cómo quedó el vehículo casi, casi destrozado, volteado. Pudo haber también atropellado a una persona y él minimiza toda la situación porque dice aquí nada va a pasar. Yo no manejaba, manejaba a otro que no tenía ni licencia. Entonces, el problema no es mío. Bueno, la verdad, mucho que desear la actitud del alcalde Renan Espinosa. Nos vamos ahora hasta el Agustín. Un accidente ocurrido en la vía de evitamiento. Un triple choque que dejó una persona fallecida y varias heridas. Mira, debajo del signo hay una persona. Un muerto y 20 heridos. Es el saldo que dejó este triple choque que tendría como mayor responsable a la empresa de Gasos Express. Que impactó a una camioneta y esta a una formal. El bus ha venido en excesiva velocidad y como ha estado el auto acá estacionado y la combi esperando a pasajeros, el bus ya no ha podido frenar y le ha ganado la velocidad y le ha impactado así el triple choque. Este accidente ocurrió en la vía de evitamiento a la altura del Agustino frente al puente Perú-Japón. Un lugar concurrido por peatón y más a esas horas en donde lo usan como paradero informal. Para eso, añádale que el bus iba a excesiva velocidad. El carro azul venía desde toda velocidad. Nosotros estábamos tocando, tocando la ventana para que baje la velocidad y no nos hacía caso. Él tiene la culpa de todo lo que ha sanado, de todo eso. Prudencia que cobró una vida. Hablamos de Rosario Consuelo Terraza, de 53 años, quien esperaba subir a un bus. Se pudo conocer que el vehículo tiene más de 9 mil soles en multas. Una de las más graves es por manejar sin licencia. El abogado de la empresa responsable trató de justificarse culpando al otro vehículo. Y ustedes pueden ver al momento de cómo el vehículo ha estado y ahorita están colisionados, cómo el vehículo se ha estado metiendo intempestivamente, el vehículo menor. Al igual que el cobrador, mencionaron que la responsabilidad era de los pasajeros. Ellos mismos dicen que te han pedido que bajes la velocidad. No, no. O sea, no responsabilidades de los pasajeros. Los pasajeros. Ellos te han dicho, ellos te han dicho que va. De hecho, la atus expresó mediante un comunicado anunciando procesos sancionadores. Las cámaras cerca al lugar identificarán a los culpables de este accidente que dejaron a una familia sin su madre. Terrible realmente. Y vamos a ver algo que es el colmo. Porque en San Juan del Urigancho, un sereno fue víctima de robo en pleno horario de trabajo y a pocos metros de una caseta. Arrastraron, golpearon y jalonearon a un sereno de San Juan del Urigancho. La inseguridad en su máximo esplendor. Ni siquiera respetan a nuestras autoridades. Imagínense que podemos esperar a que nos pase a nosotros. Las cámaras de seguridad del propio lugar donde trabaja este agente municipal captaron como un delincuente lo asalta. El joven vigilaba la zona cuando por detrás aparece un criminal, lo agarra del cuello y lo tira al piso. Fueron varios segundos de forcejeo. El sereno no se deja robar y se enfrenta al delincuente. Mientras que el cómplice de este criminal se queda a un costado observando que nadie se mete en el asalto. Lamentablemente, este sujeto logró huir con paradero desconocido. Este hecho ocurrió en el asentamiento humano Santa Rosita, un lugar donde los vecinos aseguran que se ha vuelto tierra de nadie. Necesita más seguridad por parte de las autoridades. Hay zonas desoladas, en cualquier momento te agarran, te matan, es como si nada. Sí, acá paran robando, joven, en moto roban. Debe haber más policía. No, porque acá no viene la policía. Tratamos de comunicarnos con el personal de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, evitaron pronunciarse. Todo esto ocurrió a tan solo metros de una caseta de serenazgo de la comuna. Nosotros nos vamos a Chorrillos, donde un asaltante se aprovechó de un hombre que estaba completamente ebrio. No le interesó que su víctima estuviese totalmente inconsciente. Este delincuente aprovechó el estado de ebriedad de aquel hombre para rebuscar los bolsillos y hacerse con su teléfono celular. El agraviado se había pasado de copas por el Día del Trabajador y fue el blanco perfecto para este malhechor, que incluso con teléfono robado en mano, vuelve para asegurarse que no cuente con otro bien de valor para llevar. No obstante, este desalmado ampón no contó con que cada uno de sus movimientos era captado por las cámaras de vigilancia del municipio. Las cámaras nunca soltaron la vigilancia de este vallapo y alertó al personal que estaba de servicio, que aplicó el plan cerco, que inmediatamente a ocho cuadras fue capturado este vallapo. Y identificado el señor como Carlos León Orihuela, él es el yoke, quien en sus registros encontró el seguro que había sido hurtado. El malviviente, al verse superado en número por los trabajadores municipales, no le quedó de otra más que entregar el equipo sustraído y confesar haber cometido el delito. Aparecer esto lo ha maniatado y se ha entregado. Digamos que él se ha visto acorralado por las autoridades y dijo, bueno, ya me entrego, no me. Claro, como se dice en el árbol delincuencial, me perdió. Este sujeto fue derivado hasta la comisaría del sector para quedar a disposición de las autoridades, mientras que el hombre en estado de ebriedad fue rescatado. Bueno, Darwin Espinosa siempre da que hablar, no solamente por lo que se descubrió este supuesto intercambio de favores para quien era su pareja sentimental, termine trabajando en el Congreso de la República. Ha tenido que pedir disculpas a su familia, reconociendo la infidelidad, pero dice que esta es una práctica común entre los parlamentarios. Dice no ser el único. Oye, hay conversistas que tienen a sus maridos ahí como asesores, no sean malos, averiguan también, ganan un sentimiento. A su estilo, Darwin Espinosa ha asegurado que existen más congresistas que estarían favoreciendo a sus parejas con contrataciones en el Parlamento. Hace un rato le dije a tus colegas que inclusive hayan congresistas homosexuales que le contrataban como asesores a su marido. Entonces, el contrato no tiene que hacer nada. De esta manera, el niño malcriado de Acción Popular busca defenderse tras ser acusado de haber intercambiado favores con su colega Kira Alcarrás para que esta contrate a su presunta amante. Yo creo que la amistad va a perdurar por siempre. Yo creo que acá ha habido un ensenamiento. En realidad, Kira no tiene ninguna responsabilidad en algo que haya pasado, algo fortuito, algo sin planificar. Sobre la dama en cuestión, se atrevió a decir que solo fue algo del momento. Sí, ha sido algo, digamos, del momento, algo pasajero. Choc y fútbol, pero no tiene ninguna relación. No lo sé, tú me puedes relacionar, ella fechada. Pese a todo lo dicho, tuvo su momento de niño arrepentido y hasta pidió disculpas a su familia. Pedirle unas disculpas a mi familia, que se ha visto expuesta innecesariamente. Y bueno, lo que haya podido hacer en un día o dos días, yo creo que no amerita gran, digamos, controversia dentro del escenario político. ¿Cómo no? Si dicho acto podría llegar a significar su expulsión del partido de la Lampa. Aunque esto parece no preocuparle tanto. Si tenemos a un secretario general que le pide plata a los congresistas para que pueda celebrar su ceremonia de juramentación, entonces ¿de qué estamos hablando? Sin embargo, y a pesar de la lluvia de críticas, prefiere seguir embarrando a sus colegas. Estoy diciendo que son homosexuales porque han contratado a sus parejas hombres. Entonces vas a ver un hombre congresista hombre con otro hombre asesor, vas a decir, no, no son parejas, pero son homosexuales. Actualmente son su hacer y se van de viaje y todo. ¡Síganlo también! No puedo creer lo que escucho de un congresista de la República que se rebaja a ese nivel de decir que si tiene una pareja, hombre o mujer, homosexual, heterosexual, aquí eso no se cuestiona. El cuestionamiento directo va al hecho de estos intercambios para que terminen contratándose a personas cercanas. Y la verdad, que se justifique, señalando que porque otros hacen cosas peores, es decir, le ha lanzado lodo y piedras a todos, tratando de decir, lo mío es lo menos, y con eso me siento bien y tranquilo, con sorna, con burla, la verdad, una actitud pésima la de Darwin Espinosa. La verdad que si fuera este el caso y él lo conoce, tendría que denunciarlo. Si él tiene la certeza de que alguna persona está contratando a su pareja, sea hombre, mujer, lo que fuera, la naturaleza de la relación aquí no es importante. Lo que es ilegal es que se contrate a una pareja sentimental, que él sí está demostrado lo ha hecho, ahí están los videos de nuestros colegas de la tina, y su actitud, la verdad, es el problema, porque ilustra perfectamente bien todo lo que está mal de este Congreso. No tiene sangre en la cara, no les importa lo que piense la gente de ellos, que los sondeos arrojen cifras casi negativas de la aprobación congresal debido a personajes como él, que avergüenzan a nuestro país y al partido que supuestamente representa. Es realmente uno de los casos emblemáticos de lo peor que ha producido este Congreso. Bueno, y el nivel es tan, pero tan paupérrimo, que realmente estoy segura, él piensa que no ha cometido ningún delito, ninguna falta, nada por lo que deba ser cuestionado, porque como todo está casi casi que podrido, entonces se levanta la mano y se salva de lodo. Y no es así. Pero bueno. Bueno, vamos ahora con la entrevista que dio, la primera que da en vivo, en verdad. Estaba solamente concediendo entrevistas grabadas, como hizo con los dominicales, pero salió en vivo Patricia Benavides, la fiscal de la Nación suspendida del programa Combaters, y ha hecho una serie de revelaciones importantes. Gustavo Gorriti le habría pedido que Rafael Vela sea quien lidere el EFICOP, y también afirma que el abogado Jefferson Moreno sí la grabó. Dice que su pecado solo fue ser confiada. He sido demasiado confiada en las personas. Patricia Benavides se confesó ante Philip Batters, y dijo confiar en que Dios le permitirá volver a ocupar el cargo de fiscal de la Nación. Dios va a hacer todo lo posible y lo necesario para que se esclarezca la verdad. En este mea culpa, Benavides dijo lamentar haber confiado en Jaime Villanueva, Rafael Vela y Marita Barreto. Y Dios está viendo todo lo que están haciendo, está observando todo lo que hacen estas personas, y es inexplicable tanta maldad, tanta crueldad, tanta imaginación para crear todo lo que han hecho. Además reiteró que periodistas como Rosa María Palacios le solicitaron favores. Todo el que va a la Fiscalía siempre solicita algo. ¿Ah, sí? Yo no le pedí nada, yo no necesito nada de la Fiscalía. No, siempre todos, pero la gran mayoría, no solamente van periodistas, también van personas interesadas en alguna investigación. El mismo reveló que fue Gustavo Gorriti quien le dijo que no debió nombrar a Marita Barreto a cargo del equipo especial contra la corrupción en el poder. En la conversación él señala de que se le debía haber dado el cargo de FICOF, de coordinador de FICOF, a Rafael Vela. Además, dijo que su defensa le confirmó que Jefferson Moreno la agravó cuando éste fungía de su abogado a Don Noren. Mi defensa técnica señala que sí, ese es un tema ilícito. Y el señor Jefferson Moreno tendrá que pagar las consecuencias de haber hecho cualquier tema que es cuestión ilícita porque él es un abogado. Pese a todo esto, la fiscal suspendida confía en que se hará justicia en su caso. Y no ha querido tampoco dar detalles sobre las acciones que va a tomar después, pero ha hablado sobre las consecuencias de Jefferson Moreno, ha hablado sobre la deslealtad que siente de algunos fiscales, por supuesto refiriéndose también a Bela Barba, y sobre lo que podría suceder cuando ella regrese como fiscal de la Nación, que digamos es el objetivo de Patricia Benavides. Pero parece que de brazos cruzados no se queda. Así es. Bueno, y vamos ahora con las acciones que está tomando el coronel de la policía, Harvey Colchado. Ha presentado un recurso de amparo ante el Poder Judicial para anular su suspensión del puesto de jefe de la DIVIAC dispuesta por la Inspectoría General de la Policía Nacional. En el escrito presentado al tercer jurjado constitucional de la Corte de Lima, el coronel alega que se le ha vulnerado los derechos básicos debido a la falta de motivación del proceso administrativo que se le inició. Insistió en que la apertura de esta carpeta se realizó sin una indagación previa y cuestiona que puede imponérsele una medida disciplinaria por la celebración de su cumpleaños. Tenemos una importante mención para ustedes. Los invitamos a la campaña 75 de Caritas Felices con operaciones gratuitas para pacientes con labio y o paladar hendido. Para las evaluaciones acudir el día jueves 9 de mayo al Instituto Nacional de Salud del Niño, sede de Breña entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía. Lleven su DNI. Pacientes con CIS lleven su referencia. Informes e inscripciones por WhatsApp al 999-741-727. Gracias a Misión Caritas Felices. Nos vamos a la pausa y al regresar, Wilfredo Scorima reaparece, quiere que le devuelvan los Rolex, pero la Fiscalía sostiene que está cambiando su versión de los hechos. Y también en Surco, falsos deliveries asaltan a una mujer. Con esto y más, regresamos.